Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, estás viendo a Andrea Joyavision Hola a todos, espero estén bien, espero hayan tenido una excelente semana Y bueno, como habrán podido notar en el título del video, hoy les voy a hablar sobre eso Mi cartera, o como se conoce en Colombia, la billetera, ¿no? Yo sé que es un video un poco estúpido, lo sé, pero pues es YouTube, ¿no? ¿Qué se le puede hacer? Bueno, como muchos saben, la idea de este tag es mostrarles lo que hay dentro de mi cartera o mi billetera, ¿no? Entonces, pues comencemos Como pueden ver, es negra, es de cuero, la marca es Bossy, no sé si alcanzan a verla Está un poquito desgastada, por acá Pues la tengo ya como desde el 2009, ¿no? Hace ya como 7 años, ya es obvio que esté desgastada Por acá estoy como peladita, ¿no? Entonces pues, me ha durado la cartera, la verdad me ha durado Hay algo que siempre cargo en mi cartera y pues es esto Mi cédula de ciudadanía, o como lo conocen en otras partes, el ID Bonito y joven que era uno, ¿no? La cédula de ciudadanía Otra cosa que siempre se carga, o que siempre yo cargo, es Esto La libreta militar Bueno, esta se carga es porque, bueno, si uno va por la calle así, muy normal Y se encuentra uno con los soldados, pues los soldados uno lo puede reclutar, ¿no? Pero mostrando esto, pues ellos no se lo pueden llevar, no pueden reclutar ni nada de eso Otro carnet que cargo acá, importante, es este ¿Este? ¿El de la universidad? Sí, estoy estudiando, ¿no? Como muchos dicen que soy un vago Uy, yo estudio También lo cargo ahí A ver, ¿qué encontramos por acá? Bueno, acá encontré algo Algo muy importante que deben cargar todos los hombres y es protección Por eso siempre deben cargar un escapulario Y es un escapulario, porque, pues, uno tiene un escapulario, pues, uno en cualquier momento De preocupación o algo, uno se pone a rezar Y, pues, tiene la protección del de arriba, ¿no? El señor Y, pues, es muy importante siempre tenerlo, ¿no? Y, pues, algo que da muy ligado en la mano con el escapulario, pues, es esto Me acusan de propaganda Es esto, ¿no? Pues, saben que no un condón, entonces, siempre hay que llevarlos Los dos de la mano Los dos Van los dos Protección Protección ante todo Bueno, acá encontré algo que nunca, nunca debe faltar en la billetera Pero primero, como dice el gran MC Dinero El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo, dinero Y, sí, eso es algo que nunca, nunca, nunca nos debe faltar en la billetera Y es Es que es algo No lo quiero bañar Y es Esto El mundo Como dice MC Dinero El mundo, sí Hay que cargarlo Porque uno nunca sabe cuándo nos va a aducir un extraterrestre Y, entonces, nos aduce que nunca volvamos a la tierra Pues, hay que recordarla, ¿no? Lo bonita que es Entonces, acá se encuentran toda la información de la tierra Entonces, no olviden cargarla Esto es importantísimo El mundo Y, pues, obviamente, pues, lo otro, ¿no? Pues, lo material, ahí El dinero Nunca debe faltar el dinerito ¡El dinerito, el dinerito, dinerito! ¡El dinerito! Bueno, aquí encontré Tengo Un dólar Americano Que creo que está como rosa Un dólar americano Un dólar Y 100 pesos colombianos Estos 100 pesos colombianos Son del año 91 Si no estoy mal Sí, del 7 de agosto del 91 Estos los tengo ahí como por Recuerdo Porque, en realidad, yo no recuerdo nunca haber Utilizado El billete de 100 Yo ya recuerdo Esta es la moneda de 100 pesos Espera, aquí tengo una moneda por acá y se las muestro La que yo siempre he utilizado No, no tengo Bueno La que siempre he utilizado Y, pues, esto es un recuerdo Y este dólar es como la suerte, ¿no? Me hicieron que si uno guardaba un dólar Siempre le iba a traer suerte Entonces, pues, ahí están Las reliquias que uno tiene Bueno, ¿qué otra cosa tenemos acá? Casi no veo esto, de verdad Casi no lo veo Y son Unos boxers Sí, unos boxers ¿Por qué uno es boxers? Porque, pues, tal Tú estés en una cita Y estés malo el estómago No hay que decirle La cosa flojito el estómago Y, pues, manches tus boxers Tus calzones Pues, acá tienen los de repuesto Siempre hay que llevarlos Uno nunca sabe Cuando los va a utilizar A necesitar Entonces, llévenlos, chicos De verdad, llévenlos Además, también Si está lloviendo Te los puedes poner Y no te vas a mojar Y listo También nos sirven De sombrero para la lluvia Y se alcanzan a dar esto Bien, siempre los boxers Bueno, otra cosa Tenemos por acá Tenemos esta tarjetita Que son de almacenes éxito Y esta otra Que es de macro Esta rojita Yo no la volví a usar Vean cómo está rotito Está rotísimo No la volví a usar Lo usé como dos veces En realidad Y ya Lo usé como por una promoción De dulces Y ya Y esta, pues, la saqué Hace como un mes Pero, pues, no sé No es como una tarjeta como tal O sea Bien así Pero, pues Es una tarjeta juntos Y, pues, la he usado como tres veces Esperemos a ver cuánto me dura la tarjeta De verdad Esta ya como que Hay que romperla Vamos a ver qué más hay No Ya creo que es todo No mentiras Eso no era todo Me falta lo último Es algo muy indispensable De verdad O sea Esto Un cepillo de dientes Y una crema dental Siempre encargarla, ¿no? Ustedes nunca saben Ya la necesiten ahí Rapidito Para limpiarse la boca Y toda la cuestión Carguen los cepillos de dientes Y crema dental Y hasta aquí el video de esta semana Si te gustó Puedes suscribirte En el botoncito Que va a aparecer por acá Puedes darle me gusta al video Allá abajito Aparece la manita arriba Compártanlo con sus amigos Con sus compañeros Se los agradecería mucho Si lo hacen No me voy sin antes Desearles una feliz semana Y recuerden Esto es Andrés Joyavision Chao No hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay No hay fé Gracias.